¡Suscríbete al canal! Pero yo sé que con el apoyo de todos ustedes se va a lograr Y bueno, mi primera meta empezando el año era llegar a los 1000 suscriptores, 2000 Y bueno, ya hemos superado esa meta, pero todo esto es gracias a ustedes Vandamax Y bueno, en esta ocasión ya les traigo un nuevo videito en el cual es un top de las skins más exclusivas y raras dentro de COD Mobile Y bueno, pues rápidamente comenzamos con la primera skin, el Special Ops 4 Que esta skin es demasiado exclusiva porque esta skin solamente se la otorgaron pues aquellos que jugaron la versión de prueba, la versión beta Antes de que saliera pues el juego de manera global Entonces pues muy poca gente tiene esta skin Ahora la skin que nos han dado pues es literal, es el copia y pega, es la misma solamente pues que con otros colores Pero realmente la skin original es esta, entonces la exclusiva siempre va a ser pues la que tiene los, ahora sí que el diseño original En este caso pues sería esta que están viendo a continuación Lamentablemente pues yo no tengo esa skin Pero no recuerdo por qué no la tengo Pero bueno, si tú la tienes siéntete afortunado porque esta skin no ha salido más que pues la copia del mismo pero con otros colores La siguiente skin exclusiva de este top pues es este personaje que fue el de la temporada número 1 del modo de rank Este personaje pues lo daban llegando a un cierto nivel en el Battle Royale Así que pues si tú tienes esta skin siéntete muy afortunado La siguiente skin de este apreciado top pues es el personaje Ghost de la Task Force 141 Este fue el primer personaje del primer pase de batalla De hecho anteriormente el pase de batalla pues solamente tenía 100 niveles Y te daban un personaje épico y varios emotes y un arma épica y una de rareza azul Entonces pues anteriormente el pase era un poquito más caro y traía menos cosas Era más que nada puro relleno, ahorita lo reducieron Y pues nos han metido cuatro personajes, varias armas épicas, etc El siguiente personaje es otra recompensa del modo de rank Pero esta es de la temporada número 2 Que también es una skin bastante bonita, bastante épica Que pues muy poca gente la tiene Y de hecho ya metieron una skin similar en la tienda de créditos Pero pues no es lo mismo ya que trae unos colores un tanto raros Azules, estrellas, etc Por eso les comento que la skin original siempre pues va a ser la exclusiva Hasta el momento pues no la han sacado ni en lotes ni en cajas La siguiente skin de este top pues es una skin de ruleta Que fue si no me equivoco la primera ruleta que salió dentro de COD Mobile Las recompensas pues eran la mayoría de color morado Y de color azul no había pues todavía armas legendarias Y de hecho esta ruleta fue demasiado cara y tenía cosas demasiado básicas Pero bueno hasta el momento no han hecho un redux de ella Y entonces pues ahora es un personaje pues exclusivo de momento La siguiente skin exclusiva que no ha salido en su versión original Es el Elite PMC o el mercenario de Elite PMC Que es un personaje que ya había hablado en un video anterior Y esta skin pues fue la única que salió en la tienda de manera pues directa Que no tenías que comprar cajas o en un ruleta Fue un personaje que lo metieron literal en la tienda de Cut Points Tenía un precio aproximado de 800 Cut Points Y bueno en ese entonces pensábamos que así iban a meter los demás personajes Pero no fue el único personaje Tiempo después en unas temporadas después pues lo removieron Y hasta el momento no ha salido ningún lote ni cajas con ese personaje Solamente pues han sacado pues versiones de este personaje Pero con unos colores un tanto pues diferentes La siguiente skin exclusiva es el Señor Ghost nuevamente Pero en su versión de plasma La verdad que este diseño que tiene está bastante hermoso Anteriormente había salido en cajas Pero de igual forma pues muy poca gente lo tiene Porque las cajas eran demasiado caras Entonces sigue siendo una skin pues bastante exclusiva Muy pocas veces te encuentras alguien con este personaje Se rumoreaba en ese entonces que iba a salir en lote Pero bueno hasta el momento no hay información de este personaje que vuelva a salir En otras versiones como en Garena etcétera Ahí si están dando ofertones con este personaje Incluso lo regalaron en evento Y también en ofertas bastante baratas Entonces en la versión global pues es un poquito raro ver esta skin La siguiente skin exclusiva es el Policía Este personaje fue gratuito Pero muy difícil de conseguir Porque salía en cajas azules En cajas que te daban del diario Y no me acuerdo si tenía un límite de compra por día Pero pues muy poca gente tiene este personaje Y la verdad es que anteriormente se había filtrado Que iba a salir en lotes Pero ese lote lamentablemente fue cancelado Y no salió el Policía Y ya por último pues tenemos al personaje exclusivo Del Nomad Garden Que este personaje fue de ruleta En esta temporada tuvimos el Redux de esta ruleta Del AK-117 Holiday Pero lamentablemente este personaje no vino Entonces hasta el momento sigue siendo exclusivo No como la Outrider Esqueletón Que la metieron en lote Así que ojito que en un futuro Este personaje puede venir en lote Y se va a acabar su exclusividad Pero de momento pues sigue siendo Un personaje caro y exclusivo Y bueno bueno Max pues hasta aquí el video de hoy Si te gustó pues deja tu like Compártelo Ya sabes suscríbete Activa la campanita Aquí subimos Tops, filtraciones Todo, todo referente a COD Mobile Y bueno ayúdame a llegar a cumplir mi sueño Banda Max Espero te haya gustado Y nos vemos en un próximo video